Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a abrir cajas buscando de nuevo el cuchillo rubí o zafiro. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas, sigue la caza, cuchillo rubí o zafiro. Muchos de mis compañeros youtubers han conseguido, bueno, stacks de hecho no sé cuántos han sacado, dos o tres, o sea es una auténtica barbaridad. Y yo por más que abro cajas no me sale de momento ese cuchillo tan soñado. Además cuchillo chavales que se ha revalorizado una auténtica barbaridad. Si queréis en el vídeo de hoy, si os apetece, vamos a hablar de cómo ha cambiado el mercado de skins, ¿no? Como sabéis los chinos han llegado para quedarse. Counter-Strike no estaba en China cuando salió, bueno, pasó un huevo de tiempo, hasta hace dos o tres años que llegó, ¿vale? ¿Qué pasa? Como sabéis los chinos son muchos y tienen mucho dinero. ¿Qué significa esto? Que en cuanto llegaron revalorizaron las skins una auténtica barbaridad. O sea, compraron muchas Dragon Lord, muchas Hull y evidentemente cuando fueron a los cuchillos fueron a lo mejor de lo mejor. Rubí, zafiro, esmeralda y como sabéis nuestro querido Blue Gem. El problema es que en Blue Gem hay muy pocos. Entonces, ¿qué es lo siguiente en el escalón? Los cuchillos que yo os he comentado. Por eso tengo tanta fijación en estos cuchillos. Primero porque me encantan. De hecho, como sabéis, yo tengo el M9 Zafiro, el James Bond. Yo creo que es uno de mis objetos que más tiempo tiene en mi inventario. De hecho, un día si queréis, chicos y chicas, podríamos hacer un vídeo de cuáles son mis skins más antiguas, las skins que más significado tienen para mí, las que vendería, las que no vendería. Si me decís en los comentarios si hay muchos votados, lo haré, chicos y chicas, en un próximo vídeo. Y lo dicho, básicamente los chinos han reventado el mercado. Antes un... Me recuerdo que mi cuchillo, si no me equivoco, en su momento me costó 2.000, 3.000 y ahora juraría que cuesta más de 10.000. Es una auténtica barbaridad. La parte buena, la parte buena es que esto no ha pasado con todas las skins. Evidentemente han subido, pero no tanto, la diferencia no es tan grande como los objetos de gran valor. Yo ahora mismo, junto a Staxx, nos estamos pegando tiros en los cojones. Porque Staxx y yo, bueno, sobre todo Staxx, tenía un inventario increíble. Y lo vendió antes de que vinieran los chinos. Yo también lo vendía antes de que vinieran los chinos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos perdido mucho dinero. O sea, vendimos cosas que ahora valen 5 cifras. Lo vendimos por mucho menos, evidentemente. Así que, para la gente que no lo supiera, por eso han... Bueno, todo el mundo ahora está intentando conseguir estos cuchillos. El Blujem es bastante, bastante más difícil que conseguir un zafiro. De hecho, me llama la atención, chicos y chicas. Os voy a contar una historia, a ver si la sabéis. Como sabéis, existen los cuchillos zafiros, rubis, en la gama Doppler, ¿vale? Pero, ¿sabíais que existe Black Pearl? Y que ese es el cuchillo que tiene la categoría más rara de toda la historia. ¿Qué os parece? Pero no es el cuchillo más caro. Es un cuchillo que no... No lo he visto por mucho más de mil, dos mil. O sea, es que no sube más. La gente le impacta muchísimo más un buen zafiro porque visualmente se ve increíble. Pero, ¿qué pasa con el Black Pearl? Se ve oscuro. Hasta te puedes equivocar con un fase 3. Y la gente dice, mira, quita, quita. Yo voy por lo que luce y por lo que todo el mundo que sabe que va a ser muy, muy caro. Entonces, aquí, ¿a dónde quiero llegar Black? ¿Por qué no cuentas esto? Es muy interesante. El otro día se me ocurrió mucha cosa porque, como sabéis, ahora yo estoy en el mundillo del coleccionismo de cartas. Se me está yendo la olla, básicamente. Y en Dragon Ball, chicos y chicas, tras muchos años, van a sacar, atención a lo que voy a decir, una rareza que nunca antes hubiera existido. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué creéis que ocurriría si sacaran una rareza más alta que el cuchillo? ¿Podría pasar? ¿Os gustaría o una rareza del cuchillo que nunca hubiera existido? Pero, decidme en los comentarios, porque podría reventar el mercado. Black, ¿y qué cosas podrían ser? A ver, yo dudo que unos llaveros, ¿cómo decirlo? Dudo muchísimo que unos llaveros tuviesen ese valor, ¿no? Que la gente dijera, aunque fuese más rara, ¿no? Que fuese más complicado decir, a ver, yo no voy a pagar por un llavero porque mi cuchillo mola mucho más, evidentemente. Pero, no sé, le estuve dando vueltas, le estuve, a lo mejor, aspectos de los modelos, tanto CT como terroristas, que fueran súper distintivos. Pero eso afectaría el juego, así que no me convencía mucho. También me puse a pensar guantes de equipos, pero dije, bueno, pero eso ayudaría más a los equipos en todo caso. Hay algo que a lo mejor se me escapa y que me lo podríais decir. A lo mejor un tipo de skins con efectos visuales. O sea, que se imaginan, son una Dragon Lore que cuando dispares haga algo. Pero claro, la gente de Counter Strike, evidentemente, eso no es el puto Valorant, ¿no? No puede afectar directamente al juego. Y yo siempre he hablado de que las skins, por ejemplo, a mí las que me gustaría que incluyesen, que creo que no afecta al juego, son las que varían de color según le dé la luz o no. Yo pienso que eso, evidentemente, no te afecta, no hace ruido, ni te distrae. Pero sé que si pensamos en algo mucho más heavy, ya podría joder el juego. Es lo que os digo, de hecho, en Valorant, por ejemplo, yo hay skins que literalmente ni toco. Porque, por ejemplo, cuando disparas no se oye nada, no se oye nada alrededor y, por lo tanto, es una desventaja del juego muy, muy clara. Y cuando le dije a los desarrolladores, que eso me hizo mucha gracia, oye, ¿lo vais a cambiar? No. Por ejemplo, la inspección del arma también tapa, en muchos casos, el objetivo que tienes enfrente. Y dicen, ah, pues inspecciona en... no inspecciones, en una batalla. Y yo en plan, a ver, sí, no, ¿sabes? No sé, hay cosas que me chocan, como digo, que hay en Valorant, evidentemente, que no hay en Counter Strike. Y por eso, no quiero que lleguen ciertas cosas a Counter Strike, que, como digo, afectan bastante. Pero le estuve dando la vuelta, tío. Si sacasen algo más mítico que el cuchillo, algo totalmente distinto. Decidme qué podría ser en los comentarios. Y la verdad es que poco más. Vamos a ver, chicos y chicas, qué nos sale. Como sabéis, muchísimas ganas de que continúe la fase de Playoffs, el SL Pro League. Queda también bastante poquito para que empiece el nuevo evento de Blast. No sé si una o dos semanas. Así que esta semana tendréis... Ay, la hiperbestia, qué bonito hubiera sido. Tengo que ser sincero, la vendería. ¿Por qué no utilizo el M4A1S? No sé si alguno de vosotros la sigue utilizando. Yo, desde mi punto de vista, considero que para aprender un poquito del juego, el rango bajo viene bien porque es un arma en la cual el recoil no es tan bestia como, por ejemplo, el M4A4 o el AK, ¿no? En esas armas son más complicadas. Así que si hay alguna persona que ha dicho que sea en plata, en Nova, AK... Bueno, lo utilizan los profesionales del M4A1S, con eso os digo todo. Pero entre las dos es más fácil por si queréis hacerme caso, disparar poquito a poquito. Bueno, podéis meter el spray. O sea, es un arma que la verdad que te permite hacer ciertas travesuras que el M4A4 no te permite. Pero claro, la M4A4, si no me equivoco, tiene más cadencia y por lo tanto es por lo que lo utiliza más la gente. Aparte de las balas, como sabéis, la M4 silenciada tiene muy poquitas balas y de hecho hace poco se las subieron. Antiguamente se utilizaba mucho más la M4A1S, pero ha desaparecido. Me gustaría un poco cambio de meta en el juego, ¿no? Pero ¿qué van a cambiar? Es que hay muy poquitas cosas que pueden cambiar, la verdad. O sea, el juego como tal está equilibrado. Si hacen eso, no sé, para darle dinamismo, ¿no? Ya que no están haciendo nada actualmente, pues es lo que hay. En fin, chicos y chicas, pues aquí acaba la charla. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video